qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el diotech mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta de dibujar en word y powerpoint y como saben esto puede tener numerosas aplicaciones siendo algunas de ellas la de crear firmas digitales en los documentos de word o crear animaciones bastante interesantes de un manuscrito siendo dibujado en powerpoint y antes de empezar quiero invitarles a que vayan a la página del diotech y explorar nuestros cursos gratuitos tenemos cursos completos en excel word powerpoint además de muchos recursos en la biblioteca como libros de excel bases de datos de ejemplos y mucho mucho más además por supuesto de nuestro recientemente creado canal en telegram les invito a unirse es completamente gratis y los links van a estar en la descripción muy bien entonces vamos a empezar y para eso vamos a abrir un documento de word vamos a empezar con un documento en blanco y quiero que ven aquí cómo vamos a activar la pestaña de dibujo ustedes pueden ver y seguramente también lo tienen así tienen estas pestañas predeterminadas en sus archivos en su programa word pero sepan que estos no son los únicos si hacemos un clic derecho en cualquier parte en blanco de algún menú por ejemplo vamos a hacer un clic por acá clic derecho y vamos a la opción personalizar cinta de opciones vamos a ver que en esta ventanita en la parte derecha vamos a encontrar todas las pestañas que pueden activarse en nuestro programa de word en este caso vamos a activar esta de acá la que dice dibujar de acuerdo un clic ahí y luego le damos a aceptar y de esta manera ya tenemos aquí nuestra pestaña de dibujar con todas sus herramientas vamos a ver rápidamente sus aplicaciones y quiero que vean que por ejemplo voy a creer aquí un poco de texto con la fórmula lorem 20 voy a poner 20 párrafos y listo ya tenemos acá un pequeño texto vamos a borrarle un poco y supongamos que queremos ingresar aquí una firma digital hay muchos métodos de hacer esto pero si queremos hacer una firma manuscrita la mejor forma el mejor método y más práctico es con la pestaña dibujar con la herramienta de bolígrafo de acuerdo le hacemos un clic y otro para escoger el color vamos a poner un color negro y vamos simplemente a dibujar en nuestro documento vamos a hacer un poquito de zoom y simplemente vamos a dibujar la firma ok esta es una firma genérica no es mi firma pero como pueden ver simplemente utilizando el mouse y hemos firmado digitalmente este documento ahora noten que esta firma está un poco bastante gruesa y para modificarla nosotros podemos seleccionar la podemos utilizar la herramienta del cursor para seleccionar lo que hemos dibujado en su totalidad y ahora si nos vamos a la pestaña formato de forma en la opción contorno de forma vamos a poder cambiarle el grosor ok vamos a dejarle por ejemplo acá con este grosor hacemos un clic afuera y listo ok también podemos reducirle el tamaño por supuesto y ya tendríamos a nuestra firma digital por acá si quisiéramos le podemos agregar una línea que esté aquí una línea horizontal la aumentamos le vamos a poner de color negro y por supuesto le aumentamos el grosor de esta manera y añadimos un pequeño cuadro de texto justo debajo para poner firma digital ok pueden poner firma firma digital lo que ustedes prefieran y listo de esta manera nosotros ya tendremos una firma digital en nuestro documento de word como ustedes pueden ver bastante fácil y rápido y ahora vamos a ver otras aplicaciones de la herramienta de dibujar vamos a ahorrar un poquito de texto para tener espacio justo por acá y vamos a ver que con la herramienta de dibujar vamos a encontrar estas otras dos herramientas la entrada de lápiz a matemáticas que nos va a servir para por ejemplo escribir una fórmula matemática vamos a poner acá por ejemplo la fórmula a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 a por b el binomio cuadrado perfecto y como ustedes pueden observar word ha transformado nuestro manuscrito a una fórmula editable más o menos que está casi exacta aquí la puesto de de repente bueno vamos a borrar está y vamos a ponerle una mejor dibujada y esto ya está le damos a insertar y de esta manera tenemos nuestra fórmula ya ingresada en word ok si ustedes quisieran por ejemplo utilizar las herramientas que tiene acá en la pestaña de ecuación con todos estos elementos probablemente encontrarían esto bastante dificultoso pero con la herramienta de dibujar de hecho vamos a hacer otra fórmula vamos a poner aquí por ejemplo una matriz vamos a poner acá una matriz identidad y de esta manera ya tenemos nuestra matriz que podemos ingresar fácilmente en word y así ustedes pueden ir utilizando esta herramienta yo siempre la uso porque es bastante práctica y especialmente cuando trabajamos con fracciones noten que en este es en estos casos por ejemplo si tuviéramos una raíz cuadrada de este tipo luego con algunas fracciones más fracciones por acá raíz cuadrada de 25 y todo lo quisiéramos subir elevar al cuadrado y a todo esto también al cuadrado esto sería bastante dificultoso de hacer utilizando las herramientas de la pestaña de fórmulas o de ecuación ok por supuesto acá tienen que ser un poquito más pacientes porque aquí me ha salido un cero que no debería haber salido pero ustedes ya entienden el mecanismo ok voy a borrar esto vamos a borrar esta fórmula y vamos a ver que también tenemos por último otra herramienta que es convertir entrada de lápiz en forma vamos a reducir el tamaño de este de este lápiz ok y vamos a dibujar por ejemplo un cuadrado vamos a dibujar un cuadrado y vean que word detecta lo que estaba queriendo dibujar y lo ha transformado a un cuadrado perfecto ahora vamos con un círculo y vean cómo borda automáticamente lo transforma a un círculo perfecto ok así de simple por otra parte noten que estos dibujos están sueltos los puedo dibujar incluso por encima de los de los textos pero si quisiera que estuvieran bien enmarcados podemos utilizar la herramienta del lienzo de dibujo esto va a crear un cuadro una forma donde vamos a poder dibujar cualquier cosa por ejemplo vamos a dibujar de color verde suscríbete y pues ahora para mover todo este texto también lo podríamos hacer seleccionando los uno por uno pero ahora tenemos un lienzo que actúa como una imagen noten que acá tenemos las opciones de diseño que nos permite hacer los ajustes tal como si fuera una imagen si no saben de lo que estoy hablando les recomiendo que tomen el curso de word completo aquí en el tío tec noten que aquí tenemos un curso de word completamente gratuito que estoy seguro les va a servir bastante para aprender a utilizar todas las herramientas está completamente en orden de 0 a 100 así que les recomiendo encarecidamente a que lo tomen de acuerdo por último vamos a ver que también tenemos otras herramientas como la del resaltador y la de el lápiz ok podemos cambiar los colores etc etc muy bien entonces eso sería todo por parte de word y ahora vamos a ver algunas funcionalidades en powerpoint vamos a abrir para eso un nuevo archivo de powerpoint una diapositiva en blanco vamos a borrar esto de acá y desaparecemos también las guías y ahora sí vamos a ver qué bueno en este caso ya tengo activada la pestaña dibujar pero si no la tuvieran ustedes del mismo modo simplemente hace un clic derecho en cualquier parte de la cinta de opciones y activan esta sección activa en esta casilla de la pestaña dibujar ok le dan aceptar y listo ya tendrían estas herramientas y como pueden ver tenemos dos herramientas adicionales tenemos la regla que nos va a servir bueno como una regla donde podemos dibujar y apegándonos a la línea y dibujando una línea recta ahora con el mouse esto lo podemos mover lo podemos rotar con el scroll del mouse tal como pueden observar y lo podemos quitar si ya no lo necesitamos vamos a hacer clic acá para que desaparezca y listo además tenemos esta otra herramienta que es entrada de lápiz a texto y para esto tenemos que hacer un dibujo en la diapositiva por ejemplo vamos a poner acá él tío tech ahora para convertir esta entrada de lápiz en un texto este dibujo este manuscrito que he puesto a mano alzada tenemos que seleccionarla con el lazo seleccionamos todo el texto todo el dibujo y noten que aquí tenemos un pequeño rayito que es exactamente la misma opción que está la de convertir entrada de lápiz a texto que también está acá con esta opción le hacemos un clic y de esa manera lo que hemos dibujado ahora se ha convertido a un cuadrito de texto con exactamente lo que he querido decir de acuerdo listo vamos a insertar una nueva diapositiva para ver la última funcionalidad con esta herramienta de dibujo algo que le puede servir bastante a un profesor a cualquier tipo de docente vamos a poner por acá por ejemplo este color de galaxia y vamos a dibujar algo que se me ocurra bueno voy a invitarlos nuevamente a que se suscriban ok suscriban se es completamente gratis simplemente tienen que hacer clic en el botón rojito que sale por acá voy a poner de hecho por acá un botón rojito para que sepan donde hacerle clic ok ahora se preguntarán cómo vamos a animar esto si yo presento la diapositiva simplemente está un manuscrito y no podemos dibujar aquí directamente con las herramientas que vimos anteriormente por supuesto que podemos dibujar aquí con el lápiz note que aquí en la parte inferior izquierda tenemos las opciones de la pluma pero esta pluma tiene muchas limitaciones no está bien trabajada y los trazos no son muy suaves así que no tiene nada que ver con la herramienta de dibujo que hemos visto en la pestaña de dibujar de acuerdo bueno entonces vamos a añadir una animación y noten que en el caso de tener un dibujo vamos a seleccionar este dibujo y si ahora nos vamos a la pestaña de animaciones vamos a encontrar dos animaciones que usualmente no están ahí y que no aparecen a menos que tengamos dibujos en la diapositiva noten que en este caso vamos a insertar una forma vamos a insertar un círculo nos vamos a animaciones y estas opciones de las animaciones no están disponibles únicamente van a aparecer cuando tengamos seleccionado algún dibujo ok vamos a seleccionar todo con la herramienta de lazo a ver otra vez vamos a seleccionar todo de acuerdo y ahora vamos a la pestaña de animaciones y tenemos estas dos opciones vamos a darle a la animación de reproducir y vean cómo se está dibujando este manuscrito tal como lo he dibujado al inicio ok vamos a presentar hacemos un clic y de esta manera tenemos este texto escribiéndose tal como lo he hecho a mano ok podemos aumentarle también la duración vamos a ponerle 5 segundos para que se vea un poquito más natural hacemos un clic y noten qué maravilla de animaciones estoy seguro que muy pocos conocen esta función de acuerdo esto de acá por alguna razón no se ha animado vamos a animarlo también y esto de acá también ok vamos a presentar hacemos un clic y empieza la animación del suscríbanse y luego la animación del corazoncito con la flechita hacia donde deben marcar para suscribirse y bueno esas son dos de las aplicaciones diría la más las más importantes con respecto a la herramienta de dibujar por supuesto ya ustedes pueden utilizar su imaginación para crear sus animaciones en powerpoint o para firmar utilizar la herramienta de dibujo con otras aplicaciones diferentes a las que les he mostrado de acuerdo por mí eso ha sido todo en este tutorial espero les haya gustado y nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse y hasta pronto